Este 26 y 27 de octubre se realizará en Cajamarca el segundo concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado que otorgará más de 54 mil soles en premios en las diferentes modalidades Paisaje Nocturno, Vanguardia, Acuarela y Realista Impresionista Se entregará el premio Región Cajamarca Serán más de mil artistas de todo el Perú y Latinoamérica Ven y se parte del concurso más grande de todo el Perú Por más integración cultural, Gobierno Regional de Cajamarca Por una gran región, Gregorio Santos Guerrero, Presidente Regional